... ...hoy nos encontramos que en Torrezcón... ...durante los últimos tres años se han plantado 7.581 árboles... ...y que con motivo de la conmemoración del Día del Árbol... ...que fue el pasado mes de marzo... ...no pudimos celebrar esta iniciativa... ...y la fuimos retrasando en función de la climatología... ...que queríamos que los niños y las niñas estuvieran a gusto... ...pero hoy con motivo de ese Día del Árbol... ...pues estamos haciendo esta iniciativa... ...y estamos pasando un rato agradableísimo... ...con los niños y niñas de la ciudad... ...que por otro lado estoy convencido de que... ...tienen muy claro la importancia del medio ambiente... ...quizás mucho más que los coetáneos de mi generación... ...y de generaciones mayores... ...y que en ellos tenemos que depositar... ...pues la confianza de que lo van a hacer seguro... ...mucho mejor que nosotros... ...y este tipo de iniciativas yo creo que contribuye... ...pues a que ellos cada vez lo tengan más claro... ...y se reafirmen en que todos... ...tenemos que dar un paso hacia adelante... ...para cuidar lo más importante que tenemos... ...que más allá de nuestra familia lógicamente... ...es nuestra casa... ...que es la tierra y que es el medio ambiente... ...que es el que permite pues tener... ...como tenemos unos síntomas tan malos... ...se reafirme... ...y se reafirme... Gracias por ver el video.